Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, todos por un nuevo país, nos ofrecen un camino seguro para avanzar en la construcción de la paz con equidad y educación, donde el sector rural juega un papel trascendental en la transición hacia el post-conflicto. En el centro de las preocupaciones del país, el territorio rural ha recobrado su importancia como un sector decisivo para lograr un crecimiento acelerado con equidad social y sostenibilidad ambiental. El campo colombiano requiere de instituciones con la suficiente capacidad operativa y presupuestal para promover y adelantar procesos de transformación productiva, social e institucional que permitan un desarrollo rural estructurado de gran impacto económico, con un enfoque de derechos, profundización de la democracia y construcción de una clase media rural protagonista de su propio desarrollo. Para el bien de la Dirección Territorial Bópez, el Gobierno Nacional reconoce el desarrollo desigual de las regiones y la diversidad de los territorios rurales. Es así como a través de la gestión institucional se incorporó el enfoque territorial que da cuenta de la diversidad ambiental y climática, las particularidades geográficas y las diversas dinámicas socioeconómicas y culturales que se desarrollan en el Departamento del Bópez. Por estas razones, el INCODER como entidad del Estado ejecutora de la Política de Desarrollo Rural se enfrenta a unos retos decisivos que impactan su fortalecimiento para contribuir de manera efectiva a generar el cambio que requiere el sector rural. Me siento mejor dicho agradecido, me siento contento porque nunca, así como le dije, nunca han dado así cosas que nosotros necesitamos, pero ahorita ya el INCODER se nunca deja a nosotros ya, porque hay otras entidades que llegan una sola vez y ya no vuelven. Porque yo confío con la entidad del INCODER y ellos nos confían con nosotros también, porque estamos cumpliendo y ellos también están cumpliendo. El INCODER es un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa y financiera, creado mediante Decreto 1300 de 2003 y reestructurado mediante Ley 1152 de 2007, con presencia en todo el territorio nacional. Objetivo fundamental, promover y apoyar la ejecución de la política establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fomentar el desarrollo productivo, agropecuario, forestal y pesquero en el medio rural, facilitar a la población campesina el acceso a los factores productivos y fortalecer a las entidades territoriales y sus comunidades, para contribuir a mejorar los índices de calidad de vida de la población del Baupés. Que hace el INCODER adjudica subsidios directos mediante convocatorias públicas de tierra, proyectos productivos e infraestructura y asistencia técnica. Ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo productivo del sector rural Constitución de Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresarial Titulación de Terrenos Valdíos Convocación Productiva Coordinación Interinstitucional Territorial y Nacional Apoyo a los procesos de planificación regional Asesoría y acompañamiento a las entidades territoriales y comunidades en la preparación de proyectos productivos Yo de esta manera me siento muy contento porque todo lo que nos da, eso realmente es para un trabajo, para el bienestar de cada uno Experiencias que marcan la pauta Durante el año 2014 el INCODER territorial Baupés desarrolló las siguientes acciones Fortalecimiento de asociaciones Asopimitum Conformada por 10 beneficiarios llevando la vanguardia en reproducción piscícola con especies nativas Como el huaracú, una especie promisoria Asopiba Conformada por 15 beneficiarios implementando una serie de proyectos piscícolas Donde se utiliza la cachama blanca como especie principal La comunidad ya ha beneficiado y ya lleva con este entusiasmo de trabajar Los materiales como tal ya han llegado y ya tenemos la producción, la siembra de cachamas Fortalecimiento de proyectos pecuarios Mediante el desarrollo de una estrategia de seguridad alimentaria A través del aprovechamiento del recurso hídrico para la producción piscícola Bajo modelo de participación comunitaria en el municipio de Mitú El Inco de Arbaupes durante el año 2014 A través de la cofinanciación focalizada y priorizada para el fomento de proyectos de pesca Parel Determinó la formulación de proyectos los cuales generan un impacto positivo Que una a las comunidades en un entorno de empoderamiento del proyecto Resolución de conflictos, colaboración y trabajo en comunidad Para un total de 40 familias beneficiadas La idea de nosotros es cultivar, o sea, cultivar los pescados nativos y cultivar los cachamas Tenía mucha necesidad porque, o sea, en estos ríos Aunque vivimos hacia las orillas del río, sino que el río es muy escaso de pescados Entonces mirando esas necesidades que nosotros metimos en el proyecto para cultivos de pescado en la región y las cachamas Los esfuerzos incansables del incoder territorial baupes Encabeza de su director Ángel Simón Cruz Herrera Por mejorar los ingresos de las familias baupenses no para ahí Y fijó su mirada en el desarrollo agrícola tradicional de las comunidades indígenas de la zona del medio baupes Fomentando la producción en la chagra de yuca brava Plátano, cítrico y aguacate Beneficiando así un total de 75 familias Misión Ejecutar políticas de desarrollo rural en coordinación con las comunidades e instituciones públicas y privadas Misión Para el año 2019, el INCODER será reconocido como la entidad líder en la ejecución de políticas de desarrollo rural De manera participativa, competitiva, equitativa y sostenible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!